Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas. Te traigo una palabra de ánimo y una palabra que va a darte gozo y te va a dar paz. Vemos en la palabra Lucas 24, 49, que se habla de una promesa que le dio Jesús a su discípulo. Y dice así, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre todos ustedes, pero quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hoy más que nunca, como está el mundo en conflicto, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Los discípulos, dice que tomaron tiempo para obedecer a Jesús. Se quedaron quietos en la ciudad de Jerusalén. Se quedaron esperando lo que Él les dijo. Y Él cumplió, porque Él cumple a todo aquello que le somos obedientes. En el aposento alto, dice que vino de repente un viento recio que llenó la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que yo te pido de que tú busques la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Si ya no sientes lo que sentías antes, esa hambre y sé y presencia de Dios que te daba ánimo para seguir adelante, vuelve al principio. Estos discípulos eran necesarios que ellos recibieran la promesa del Padre, pero se habían quedado obedientes esperando y la alcanzaron. Si tú la has perdido por los afanes de esta vida, haz un paro y llénate del Espíritu Santo. No es fácil lo que la tierra está pasando y lo que viene es peor todavía. Y solamente lleno del Espíritu Santo no vamos a negar a Jesucristo. Llénate, pueblo de Dios y amigo, que tú nunca has aceptado a Jesucristo, dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo voluntariamente como el Señor y Salvador de mi vida. Sálvame, libértame, Señor, haz que te conozca, mi Dios, para no estar sufriendo más en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por todos los que hicieron esta oración. Te pido que tú los bendiga de una manera muy especial y los ayudes a caminar contigo y los ayudes, Señor, con todos sus problemas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Amén y Amén, Señor, con tu preciosa unción. Amén y Amén y Amén. Amén y Amén. Con tu preciosa unción Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor Te quiero conocer Ven Espíritu Ven Espíritu Ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Espíritu Ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame, purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor Te quiero conocer Las mujeres cantan Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Con tu preciosa unción Renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, purifícame, purifícame y lávame. Renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Señor. Señor.